¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a comenzar con un reto de 30 días para trabajar las abdominales, para empezarlos a marcar, para desarrollarlos. Además de esto, viene un plan alimenticio para trabajarlo durante estos 30 días con 3 rutinas, únicamente 3 veces por semana y ya verán que vamos a tener muy, muy buenos resultados. Bueno, pues esta va a ser la rutina número 1 donde nos vamos a enfocar principalmente en la parte superior del abdomen. Después nos vamos a enfocar en los oblicuos y después otra rutina enfocándonos en la parte baja del abdomen. ¿Ok? Pues ya sabes, toma tu toalla, toma tu agua y vamos a comenzar. Ok, para esta rutina vamos a hacer 10 ejercicios para trabajar la parte superior de nuestro abdomen. Vamos a, además de eso, hacer un ejercicio alterno. Vamos a hacer planchas con elevación alterna entre la pierna y los brazos. Y vamos a hacer 30 segundos de cada ejercicio. 10 segundos de descanso entre ejercicio y ejercicio. Y eso sí, súper, súper intenso. Ok, entonces vamos a iniciar con lo que serían las bicicletas. Y posteriormente 10 segundos de descanso y comenzamos con las planchas. Ok, recuerda guardar bien la forma. Únicamente vamos a necesitar un par de mancuernas, unas ligas y un banquito. Ok, vamos a comenzar con bicicletas. Ok, comenzamos. Eso es. Vamos, vas muy bien. Recuerda mantener la tensión del abdomen en todo momento, ¿ok? Recuerda que voy haciendo la rutina contigo. Nos vamos a ir cansando juntos. Ok. Vamos, uno a uno con fuerza. Eso es. Tres, dos, uno. Perfecto. Nos colocamos en posición de plancha y vamos a alternar un pie con una mano. Ok, comenzamos. Tres, dos, vamos. Muy bien. Eso es, con firmeza. Vamos, uno a uno. Vamos, tú puedes. Tres, dos, uno. Muy bien. Ok, nos volvemos a colocar. Vamos a elevar nuestras piernas que quedan prácticamente a 90 grados. Y tratamos. Y tratamos de subir. Trata de tocar las puntas de tus pies Siente la tensión en la parte superior del abdomen Eso es Muy bien Eso es, sigue conmigo Siente la tensión en el abdomen Como de verdad sigue en estos ejercicios Eso es, tres Dos Uno Excelente Ok, nos volvemos a colocar en posición Y comenzamos, ok Eso es Vamos muy bien Este es un excelente ejercicio para el núcleo Para fortalecer muy bien la parte del abdomen Vamos Sigue conmigo Tres Tres Dos Uno Excelente Vamos con nuestro siguiente ejercicio que van a ser los cronches mariposa Ok, nos colocamos en posición Y comenzamos Controlado el ejercicio Eso es Tres Vas muy bien Como si abrazaras tus piernas Ok Pero eso sí, sin bajarlas Sin tocar el suelo Vas muy bien Muy bien, vamos Continúa conmigo Eso es Tres Dos Uno Vamos Nuestro siguiente ejercicio Nos colocamos nuevamente Vamos a echar nuestras Planchas, ok Eso es Eso es Uno a uno Vamos Vamos Continúa conmigo Vamos a terminar juntos esta rutina, ok Tres Dos Uno Excelente Nos colocamos Vamos a tomar nuestro par de mancuernas En esta posición Subimos Eso es Sube bien Como si quisieras tocar el techo, ok Excelente Siente la tensión en tu abdomen Perfecto Nos colocamos en posición Comenzamos Tres Dos Uno Vamos Uno a uno Eso es Vas haciendo Excelente trabajo No me abandones Sigue conmigo Vamos Eso es Vamos muy bien Excelente Ok Vamos en esta posición Y hacemos Ligeros crunches Ok Como si quisieras enrollarte Ok Siente la tensión en tu abdomen Principalmente en la parte superior Siente como trabaja intensamente Eso es Eso es Muy bien Continuamos Sin rendirnos Vamos Uno a uno Vamos Si tu puedes No te rindas Estoy contigo Muy bien Eso es Tres Dos Uno Perfecto Perfecto Ok Muy bien Continuamos Abrimos nuestro compás Muy bien Eso es Muy bien Eso es Sigue conmigo Eso es Perfecto Cinco segundos más Tres Dos Uno Excelente Yo nunca tengo posición Y Comenzamos Vamos Vamos Con fuerza No te rindas Sigue conmigo Vamos Juntos Muy bien Eso es Vamos Ok Seguimos colocándose en posición Vamos a girar De lado a lado Toca tu talón Un talón A otro Ok Con el torso Ligeramente Arriba Muy bien Eso es 10 segundos más Vamos Tu puedes Tres Dos Uno Excelente Excelente Vamos Continuamos juntos Sin rendirnos Ok Vamos Arriba Eso es Vamos a desarrollar De una vez por todas Ese abdomen A tonificarlo Eliminar Toda esa grasa Que lo cubre Ok Recuerda que es muy importante Que lleve bien la alimentación Para tener Muy buenos resultados Ok Se ve Tres Dos Uno Perfecto Perfecto Aquí voy a utilizar El banquito Y Vamos a ir subiendo Ok Siente la tensión De tu abdomen Como trabaja Todo el núcleo Eso es Vamos Vamos Muy bien Tres Dos Uno Excelente Vamos muy bien Vamos trabajando muy bien Toda la parte superior del abdomen Ok Seguimos Vamos Vamos Sin rendirnos Sigue conmigo Eso es Vamos Cuatro Tres Dos Uno Excelente Ok Seguimos con nuestras ligas Este es un excelente ejercicio Recuerda Aquí trata de que en todo momento Se mantenga tensa Las ligas Ok Vamos a hacerlo controlado Eso es Apreta el abdomen fuerte Eso es Siente como trabaja Puedes apretar O ajustar las ligas En el marco de una puerta Ok Vamos Última Eso es Vamos 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 por terminar Nuestra rutina Ok Comenzamos No te rindas No te rindas Vamos juntos Eso es Eso es Última Vamos Casi 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 A terminar Ok Nos colocamos En posición Una pierna arriba Y vamos Y vamos a trepar Hasta tocar la punta Ok Una pierna primero Y la otra después Ok Trepa Hasta tocar La punta Vamos Te puedes hacerlo Muy bien Haz que tu abdomen trabaje Al máximo Última Excelente Nos colocamos En posición Y Comenzamos Vamos Vamos Vas muy bien Estamos por terminar No es hora De que te rindas Es hora Es hora de seguir Es hora de cambiar Eso es Es hora De demostrarnos A nosotros mismos Que si podemos Vamos Ok Último ejercicio Estamos sudando bien Sabroso Y realmente vale la pena Ok Muy bien Vamos Sube Hasta que toques Tu punta Vamos Sigue conmigo Último ejercicio Ya No es hora de que te rindas Vamos Tres Dos Uno Excelente Excelente trabajo Que han hecho Trabajamos muy bien Toda La parte superior La parte superior Del abdomen Esta rutina Lo vamos a hacer Únicamente Los días lunes Vamos a hacerla Durante cuatro semanas Ok Posteriormente Los miércoles Vamos a trabajar Todo lo que son Los oblicos Y los viernes Vamos a trabajar Toda la parte inferior Recuerda que abajo Te dejo El calendario De las rutinas Vamos a irla Combinando Con un poco De cardio Y además De este Te va a dejar Un pequeño plan alimenticio Una pequeña guía alimenticia Para que puedas desarrollar Muchísimo Más rápido Tu abdomen Ok Pues No olvides darle like No olvides compartir No olvides suscribirte Para que no te pierdas Ninguna de estas rutinas Ninguno de estos nuevos retos Que vienen Y lo más importante Dejame tus comentarios Aquí abajo Para saber Que otras rutinas Te gustaría ver De que te gustaría Que habláramos En el calendario Ok Pues esto ha gustado Por el día de hoy Nos vemos Hasta la próxima sesión